Google presentó el Files Go, una aplicación que le permite al usuario administrar y liberar espacio del teléfono para evitar perder velocidad en el desempeño o que algunas aplicaciones ya no funcionen como de costumbre. La herramienta también incorpora una opción para que la persona encuentre archivos rápidamente y los pueda compartir sin conexión de forma fácil y segura. Esta aplicación, que ya está disponible en los dispositivos de Android, ofrece opciones para que el usuario elimine fotos y memes de los servicios de mensajería, así como archivos duplicados. Igualmente, desinstala las aplicaciones que ya no se usan, borra el caché y elimina el spam del correo electrónico. Además, el usuario tiene un control permanente de lo que sucede en su teléfono, ya que la aplicación le brinda información permanente sobre el estado del espacio. De esta forma, es posible transferir archivos del teléfono a SD para liberar el dispositivo. Los usuarios reciben sugerencias útiles para borrar archivos antes de quedarse sin espacio y a medida de que vaya usando la aplicación, las recomendaciones se ajustan a las necesidades de cada persona.